Este lunes, 15 de los 22 miembros del plenario de la Alianza Cívica votaron para que esta organización se retire de la coalición nacional. Entre los seis miembros que votaron en contra, es decir, por la permanencia de la alianza en la coalición, están el propio coordinador de la alianza, el doctor Carlos Tunerman, representante de la sociedad civil, y el doctor Ernesto Medina, ex-rector de la UNAM León y de la UAM, y representante del sector académico. El doctor Tunerman se retiró temporalmente por dos semanas de las actividades de la alianza para atender su salud personal, mientras el doctor Medina anunció su renuncia a la alianza cívica. Y ahora nos comunicamos con el doctor Ernesto Medina para conocer estas razones. de la alianza cívica justificó su salida de la coalición nacional, argumentando que esta no cumplió el objetivo para el que fue creada y que ahora van a promover una plataforma unitaria desde fuera de la coalición. ¿Por qué decidiste retirarte de la alianza cívica? Bueno, yo creo que hay dos razones principales, Carlos Fernández, y gracias por la oportunidad de conversar con vos y con tu audiencia. La primera es de que en realidad nunca se nos presentó y se nos aclaró en qué consiste esa nueva plataforma que se va a construir, o sea, con quién se va a construir, si va a seguir socavando la unidad de los pocos que se ha avanzado con la coalición, o es con otras fuerzas. Y si es con otras fuerzas, pues yo he pedido que se identifiquen, que se aclaren, y hasta el día de la votación eso no ha ocurrido. Y lo de los problemas internos de la coalición, pues yo estoy de acuerdo, estoy consciente de que sí había problemas, pero siendo la alianza la que convocó, la que fue la que inició los contactos con los partidos y la que insistió en que se integraran los partidos políticos a la coalición, yo creo que teníamos la obligación de hacer un esfuerzo y agotar hasta las últimas posibilidades para buscar cómo solucionar los problemas que se estaban dando al interno. Pero se tomó la decisión de retirarnos de las instancias de decisión y, pues, mientras estuvimos fuera, no pasó nada. Ahora, el lunes pasado, antes de esa votación que tuvo un resultado de 15 a 6, hubo un debate, ¿se planteó alguna alternativa a la decisión mayoritaria de salirse de la alianza? ¿Qué plantearon los que, como tu persona y otros, emocionaban por que la alianza se quedara en la coalición? Mira, nosotros nos reunimos, 5 de los 6 que votamos en contra de la salida de la coalición, nos reunimos la semana pasada y enviamos una carta formada por los 5, en la que exponíamos las razones por las cuales creíamos que tomar la decisión de retirarnos de la coalición en este momento era un error político muy serio y que iba a provocar confusión en la ciudadanía, más desesperanza. Y se dieron, pues, varios argumentos que tenían que ver, pues, con la imagen de la coalición, de la alianza, la seriedad de la alianza, el problema, pues, que esto podía generar frente a la comunidad internacional, pues, al dar una muestra clara de su unión. Sin embargo, pues, la carta, pues, no sabemos si la dieron, la despidieron, la leyeron, la verdad es que no tuvimos ninguna respuesta y el día de la reunión, cuando se abrió, pues, ya el tema de la votación o de la salida o no, pues, varios de los compañeros y compañeras pidieron que se pasara a votar inmediatamente porque ya el tema estaba suficientemente discutido, pues, nosotros tratamos de hacer ver de que no era cierto, de que había temas que se habían estado demandando discutir más a fondo y uno de ellos era precisamente cuál es esa alternativa que se va a construir a partir de la salida, pues, en qué consiste, con quién va a ser. Y desgraciadamente, pues, no se sigue insistiendo en la votación. Al final dijimos que sí, pues, que se votara y que... Si uno de los temas en que todos coinciden es en la dificultad de esta relación entre los movimientos cívicos y los partidos políticos, algunos dicen hay un intento de hegemonismo de parte de los partidos políticos y toda la lupa está centrada sobre el partido liberal constitucionalista por su trayectoria pactista. ¿Se planteó alguna vez en la alianza cívica o en la coalición el tema de la salida del PLC de la coalición? ¿Fue este el factor principal por el que se retiran? ¿Se habría quedado la alianza cívica en la coalición si se habría demandado la salida del PLC? No creo. Yo creo que al final el tema del PLC y los problemas del PLC se convirtieron en una especie de excusa, pues, y para salvaguardar un poco, pues, la responsabilidad de lo que pueda pasar a partir de esta decisión, pues, se está pretendiendo de poner, pues, sobre el tapete el problema interno del PLC y que el PLC siga presente en la alianza. Pero la verdad es que nosotros, la alianza, digo nosotros porque yo participé en esa reunión en la que invitamos al PLC a conversar y a sondear, pues, del posible interés que tendrían en sumarse a la convocatoria a un movimiento de unidad y en las discusiones internas que tuvimos nosotros y todos estábamos conscientes de qué cosa es el PLC, pues, y qué problemas ha tenido el PLC. Pero el argumento final que decidió la inclusión del PLC fue de que era preferible tenerlo al lado nuestro, pues, y discutir lo que había que discutir, pues, para afianzar ese movimiento de unidad que tenerlo al lado de la dictadura, pues, buscando una componenda nueva con la dictadura. Porque eso, de una manera u otra, iba a terminar dándole legitimidad a Ortega y por eso se tomó la decisión de incluirlo. Y yo no puedo decir, porque en realidad yo nunca participé en las reuniones del Consejo Político donde supuestamente se dieron esos problemas de intentos de desunir a parte de los partidos. La verdad es que cuando se puso sobre el tapete ese problema, hubo señales por parte de los partidos de moderar un poco su demanda de tener un protagonismo que no correspondía con la realidad. El conflicto con las organizaciones de sociedad civil se dio y yo creo que por los dos lados. porque las organizaciones de sociedad civil mantuvieron desde el inicio, pues, una posición de rechazo frente al PLC. Cuando ellos nombraron a sus delegados, se les vetaron, dijeron que esa persona, por estar ligada, pues, a problemas de corrupción y del pacto, pues, no deberían de aparecer, pues, como parte de la imagen de esta nueva fuerza. Y ellos retiraron a esas personas. Bueno, vos dijiste que la Alianza originalmente convocó a los partidos políticos a formar parte de la coalición. Estuviste en esas primeras reuniones con el PLC. Originalmente, la Alianza y la Unidad Nacional Azul y Blanco aparecen como los promotores de la coalición nacional. Ese núcleo fundacional de la coalición dejó de funcionar. ¿Tiene alguna vigencia la relación entre la Alianza y la UNAB? ¿Qué pasó? Lamentablemente dejó de funcionar, Carlos Fernando. Y sí, tuvimos varias discusiones internas entre los dos, sobre todo a raíz de las reuniones que tuvo la Alianza con los partidos. Porque la posición de la UNAB era de que no debían participar los partidos políticos. Entonces, tuvimos dos reuniones muy, muy, muy serias, muy profundas. Y fueron prácticamente dos días de discusión. Donde al final, pues, se tomó la decisión de llamar, de convocar juntos. Se puso la fecha para la convocatoria y se aceptó, pues, que finalmente que fuese en los partidos. Desgraciadamente, a partir de esa decisión que yo creo que se hizo de Malagana, no seguimos trabajando para ver, pues, cómo íbamos nosotros a presentar la arquitectura básica. Sino que en un momento se tomó la decisión de que esos temas se iban a discutir una vez que tuviera en marcha el proceso de unidad. Yo creo que eso fue, al final, creo, reconozco yo que fue un error. Porque la unidad y la Alianza, pues, no nos pusimos de acuerdo sabiendo con quién íbamos a sentarnos, de cómo podíamos evitar los problemas que luego se dieron. Y una vez que se dieron los problemas, fuimos incapaces, pues, de la unidad y la Alianza, de buscar, pues, cómo defender la posición de los grupos que, de alguna manera, representamos eso que se está llamando el Espíritu de Abril. A inicios de la formación de la coalición, se produjo una primera crisis cuando la Alianza planteó reservas sobre el estatuto de la coalición. Se retiró primero de la Alianza José Paredes, del sector político, casi inmediatamente después el movimiento campesino liderado por Medardo Mairena. Más adelante, Sandra Ramos, del movimiento Marilena Cuadra, aunque no lo hizo público, es conocido que se ha retirado de la Alianza. Hoy, ¿cuál es el peso que tienen en la Alianza las distintas organizaciones o los representantes de los diferentes grupos? Hay cinco votos de representantes que provienen del sector privado, cuatro del sector estudiantil, tres de la Costa Caribe, tres políticos, dos del sector académico, tres del sector académico, dos de sociedad civil. ¿Existe una hegemonía en la toma de decisiones de la Alianza representada en esa mayoría que ha decidido salirse de la coalición? Bueno, lo que vimos en esta votación, diría que sí, pero yo creo que reforzaría eso que estás diciendo. Y obviamente, pues, esa simetría que es de origen, pues, en la composición de la Alianza y que respondió, pues, al momento en que fuimos convocados y para lo que fuimos convocados, que fue, pues, participar en un diálogo nacional, fue lo que explicó, pues, la, la, esa representación de parte de los estudiantes que obviamente se la habían ganado en las calles en esos días. La del sector privado, recordemos que el sector privado había llamado, el COSEP había llamado a un diálogo antes de que los obispos aceptaran la invitación del gobierno a organizar el diálogo. Y yo creo que fue ese antecedente de la convocatoria que hizo el COSEP que se anunció. A mí me invitaron como un posible participante, pues, si se va a dar ese diálogo. Yo creo que eso fue lo que hizo que el sector privado terminara teniendo esa representación que tuvo desde el inicio, que se mantuvo y que, pues, yo nunca le di muchos problemas, sinceramente, porque, pues, el trabajo que teníamos, la misión que teníamos, que era buscar una salida por la vida política, al irse transformando la alianza y nunca de una manera muy, muy clara ni muy científica, diría yo, en un ente político, obviamente ya esa, esa simetría en las representaciones sí ha sido un problema mío. Creo que ahora es parte de las dificultades con las que tiene que lidiar la alianza cívica, si realmente quiere convertirse en el núcleo que dilutine a las fuerzas que estamos buscando de la salida de esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es el impacto que tiene la decisión que se adoptó ayer en las delegaciones departamentales, municipales, de la alianza? El día de hoy, en la coalición nacional, anunciaron que un grupo de representantes de estructuras de la alianza se mantendrán dentro de la coalición. Hay otros sectores que respaldan la decisión de la mayoría de votos de salirse de la coalición. ¿Cómo se puede evaluar este impacto político? Para mí es lamentable, porque realmente esta búsqueda de cómo justificar la salida de la alianza llevó a la formación de grupos que afinen con esa posición, ignorando a los que se sabía que eran críticas y que ya lo habían manifestado públicamente en una reunión que fue convocada por el mismo Consejo Político de la Alianza, donde la mayoría de los departamentos fueron claros en manifestar de que habían tenido asamblea y que tenían el mandato de decirnos de que ellos estaban en contra de la salida. Frente a esa posición que era mayoritariamente clara, que no se tomó en cuenta en la primera votación, ahí se ignoró totalmente el mensaje que nos habían dado los territorios. Pero se comenzó un trabajo febril, como dije antes, de organizar a grupos nuevos, obviamente afines y que iban a darle el espaldarazo a la posición de la salida, pero el resultado final fue que tenemos en casi todos los departamentos dos grupos, unos que apoyan la salida de la salida de la alianza, otros que dicen que no y permanecen dentro de la coalición. Y lo más grave es que yo no he visto ningún intento de acercar esas posiciones, de que existe una representación unitaria en los departamentos, dada a las situaciones más difíciles y dramáticas que ellos están viviendo. A pesar de que insistió desde el comienzo de que en los territorios no podíamos ir nosotros a, supuestamente, a fortalecer la alianza, debilitando lo que ya existía. La gente se estaba organizando o estaba organizada espontáneamente. Ahora se ha creado un enredo que yo creo que va a tener también un costo. Yo creo que es más grave todavía el hecho de la salida de la alianza de la coalición. ¿Cuál es tu posición personal? ¿Has renunciado oficialmente a la alianza cívica? ¿Formarás parte de la coalición como parte de esos otros sectores que están en la coalición o estás en otra organización? No, no, no. En otra organización nunca. Pues si quiero seguir siendo coherente con lo que digo y lo que pienso, yo creo que mi espacio está en la coalición. Yo siempre he sostenido que la coalición es la alternativa que había que fortalecerla. Y si yo puedo apoyar en algo, pues con esta contribución, pues yo creo que ahí es el espacio donde lo puedo hacer. Pero todavía no lo he conversado. Tengo otros problemas que atender y no he podido tener una... Tuve una conversación, pero muy informal y rápida con Violeta, pero pues no he hablado con ella. Una última cosa. Cuando la alianza dice que se va a promover esta nueva plataforma unitaria inclusiva, vos decías no hay claridad en relación a lo que proponen, pero ¿cuáles son las organizaciones que van a convocar? Se sabe, por ejemplo, del Partido Ciudadanos por la Libertad que ha tenido una relación histórica con la alianza cívica. Además de CxL, ¿hay alguna otra organización, hay algún plazo para la creación de esa plataforma? Como dije antes, Carlos Fernando, esa pregunta la hemos hecho muchas veces y no hay una respuesta. En algunos momentos, pues cuando mirábamos que no había ninguna reacción cuando se preguntaba sobre esa alternativa y sabiendo pues los rumores que andaban y lo que conocemos pues de la relación con CxL, pusimos sobre la mesa el tema de CxL. Yo no tengo ningún problema con ellos y si hubieran la opción, pues bienvenida sea, pero me hubiera gustado conversarlo, platicarlo, discutirlo, pero cuando se les decía, pues es con CxL que se da a comenzar a tragar, se molestaba y más bien ahí terminaba la discusión, lo cual pues para mí, para decirlo menos, me resultaba muy extraño. Y por lo demás desconozco pues quiénes son las otras fuerzas que han quedado fuera, porque ese era el planteamiento que se hacía, pero quién está fuera todavía. Y si hay alguien más fuera que debería estar adentro, pues porque no vamos a buscarlo y fortalecemos lo que estamos construyendo. Pero para mí sigue siendo una incógnita pues quiénes son, pues además de CxL, que ya lo mencionaste vos, Carlos Fernando, qué otras fuerzas son las que... Para mí el problema mayor que veo pues con esto y ese secretismo pues de esta nueva fuerza es de que esto se convierte en otra polarización en el país, una polarización entre grupos que se identifican un poco con el capital, que se han definido como centro derecha y que consideran a los que están dentro de la coalición, pues con sus excepciones, como un grupo de izquierda, progresista, el fantasma del MRS que sigue despertándose cada vez que se plantea esta discusión. Y esa polarización que creo que es innecesaria me parece que se puede terminar convirtiendo en un problema todavía más grave pues que el que ya creamos con la salida. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de Membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!